Bueno, hoy continuó la etapa preliminar en el caso Coral 5G. Ante esto, la jueza del sexto juzgado de la instrucción recesó para el próximo lunes el juicio que se le sigue a estas personas implicadas en una estructura o supuesta estructura de corrupción desde las arcas del poder militar. Igualmente se informó que esta se estará reanudando a las 9 de la mañana.